Negrita, repasamos actividad legislativa porque ayer sesionaron Cámara de Diputados de Senadores y una de las cuestiones más importantes que se trató y se aprobó en la Cámara de Senadores fue la media sanción para el pase a planta de más de 700 trabajadores de la salud que venían pidiendo esto desde hace mucho tiempo también. Hay un reconocimiento especial para aquellos que trabajaron en pandemia en cuanto al cómputo de estos meses, estos años que se trabajaron en esos años. Tenemos realmente muy duros, vamos a compartir ahora el caso, por ejemplo, de una trabajadora contratada que por el hecho de ser contratada no pudo tomarse licencia y tuvo que prestar servicios estando embarazada. Cuando otros profesionales en su condición sí pudieron tomar licencia por una cuestión obvia porque era un embarazo de riesgo en plena pandemia con las dificultades que eso implica se les otorgó la licencia. En este caso, una de las trabajadoras de la salud no pudo acceder a este beneficio, Yanina Sánchez, vamos a escuchar ahora su caso puntual, pero también vamos a oír a Néstor Rossi de AMRA, Leandro Golzac de Ciprus y Andrés Borsarelli, que es otro trabajador autoconvocado. Sus sensaciones y su celebración después de darle media sanción a esta iniciativa que ahora deberá pasar por diputados para ver si ya tiene obviamente sanción definitiva. Escuchamos a los médicos que ayer se concentraron fuera de la legislatura. Por suerte, por lo menos la mitad ya está logrado. Ahora pasa a diputados, cual teníamos el consenso que también lo iban a aprobar. Un viejo anhelo de esto, porque lógicamente pusimos el cuerpo en todo esto. ¿Qué implica lo que se aprobó hoy en el Senado? Es el pase a planta, basta de precarización, salarios dignos, trabajo en blanco, jubilación, vacaciones, como corresponde para los que pusieron el cuerpo. Hoy tenemos la media sanción de senadores para la ley que permite el pase a planta de 800, casi 800 profesionales de la sanidad que entraron a trabajar durante la pandemia. Pero nos falta la otra parte, que es la media sanción en diputados. ¿Por qué creen que se demoró tanto este reconocimiento hacia los trabajadores? Lamentablemente hay una desidia con respecto, lamentablemente, a determinadas cuestiones. Sabemos que a veces no depende de un funcionario, pero lamentablemente los cuerpos a veces legislativos tienen unos tiempos que a veces no contemplan las necesidades de la gente. Lamentablemente pasa eso. Pero bueno, hoy estamos haciendo este festejo, aunque sea parcial, pero importante. ¿Te tocó trabajar en la pandemia? ¿Cómo fueron esos años prácticamente? Porque fueron casi dos años. Bueno, años muy difíciles porque estábamos todos apartados de nuestras familias. Realmente se puso el pecho a las balas y realmente, bueno, este es el logro que estamos logrando. ¿Se te nota emocionado por recordar lo que no hace mucho tiempo tuvieron que vivir ustedes? Sí, realmente fue una lucha tanto adentro de los hospitales como afuera, en el hogar de cada uno. Ella, por ejemplo, embarazada ocho meses, tuvo que atender pacientes COVID. Entonces, esto yo creo que es un logro de todos nosotros. ¿Cómo fue trabajar embarazada? ¿Cómo fue eso? Yo fui embarazada en la terapia COVID de ella y, bueno, no fue fácil, pero no nos quedaba otra. Siendo contratados, nosotros no tenemos los mismos derechos que el personal de planta. Entonces, bueno, cuando el resto estaba de licencia en su casa, por ser un embarazo considerado de riesgo, yo tuve que seguir atendiendo a los pacientes COVID en la terapia del hospital. ¿Bien? ¿Qué sentís después de aprobarse? Una alegría enorme y un orgullo por mis compañeros, por el hecho que no aflojamos nunca. Y, bueno, muchas gracias a nuestra familia también, inclusive familiares de pacientes que vinieron a acompañarnos porque nos han visto en todo este tiempo.